Mis amores, entre el dolor y la obsesión, se encuentra la historia de Dani y Alex. Pero el perfeccionismo, la salud mental, las autolesiones, las presiones de ser estudiante y el amor son complicados. Dani es una cantante y asistente de maestro que busca la claridad y trata de hacerlo mejor en su colegio. Mientras tanto, Alex es más oscura, obsesionada y determinada a sobresalir en todos los aspectos de su tiempo en el colegio. Les cuento la historia. La película comienza con Alex Dole, una estudiante de colegio, haciendo un examen en clase. Ella termina su examen, lo entrega al asistente y sale corriendo. El asistente le pregunta por qué hace el examen dos veces. Al parecer es lo que hace. Alex luego entra en el mundo del remo para novatos, uniéndose a un grupo de personas que están registrándose, para el equipo del Wellington. Aparentemente conocido como el entrenador de los cuervos. En el proceso de registro, se destacan motivaciones diferentes, desde obtener becas hasta ser aceptada socialmente. Mientras el entrenador Peter, da consejos, una de las capitanas del equipo muestra cómo deben remar. Luego, el grupo de novatas, tienen la oportunidad de ejecutar lo que aprendieron. En el auto, de camino al dormitorio, las chicas hablan sobre la sesión de prueba. Alaban a la que sueña con obtener la beca, Brill, y la ven como la mejor entre ellas. Si la realidad que Alex era un poco rara no fue obvio, ya ahora te das cuenta lo tanto que era. Y después de notas, preguntas, y movimientos extraños nos damos cuenta de que algo no encaja. Y es cuando vemos la primera obsesión de Alex. Básicamente, estos elogios siguen rondando en la mente de Alex, y después de eso, ella trata más duro que antes. También trata de copiar lo que hace Brill para poder mejorar. Desde cada movimiento, hasta la comida que come. Y la verdad es que tanto Brill como Alex sobresalen. Tanto que en octubre, un mes después de que Dolly ingresa a la universidad, el entrenador Pete la invita a ocupar el lugar en la regata de veteranos. Un puesto usualmente reservado para los estudiantes de último año, pero como no hay suficientes personas, el entrenador invita a Alex. Alex estaba tan emocionada y orgullosa, ella asume que es la única novata que fue elegida. Pero se sorprende cuando recibe una llamada de Brill, quien le pide que vayan juntas al entrenamiento esta mañana. Por un momento Dolly piensa que se refiere a llevarla a la capacitación para novatos, así que se niega y le habla sobre que ella se une al equipo de veteranos. Brill le informa que ella también está en el equipo de veteranos, lo que hace que Alex se sienta mal o no tan específicamente. Y para empeorar la situación, Brill le confiesa que Rachel también recibió la invitación, pero que Rachel había rechazado el puesto, y fue la única razón que se la ofrecieron a Alex. ¡Qué bajón de nota! Encima, Brill también obtiene la beca que quiere. Así que Alex llora después de enterarse de esto, pero se lo oculta a Brill y al equipo. Los entrenadores los observan desde el lado y Alex los escucha decir que Brill tiene un talento natural, mientras que los demás no. Lo que causa más obsesión en Alex al próximo nivel. Por otro lado, la asistente del maestro, Dan invita a Alex a salir. La misma asistente le dice que sepa cuándo renunciar. Ya que esta vez Alex toma el examen tres veces. Entre prácticas y entrenamiento, Alex y Dani forman una conexión. Ellas intercambian ideas y momentos íntimos. Hasta que Alex llega al punto de quiebra, y se hiere a sí misma. Algo que Dani no puede tolerar y decide dejarla. La película a veces es dolorosa. Hay un momento en que Alex se siente como que es ella contra el mundo. Y que la obsesión y el daño causado por el trabajo la rompió más. Si quieres una película de amor esta no es para ti. La novata aborda temas de perfeccionismo, salud mental, autolesiones, las presiones de ser estudiante y utiliza una buena dosis de horror corporal para enfatizar eso. La negación del dolor cuando estás herido, la falta de descanso, la facilidad con la que puedes ser reemplazado, todo es física y psicológicamente exigente. No es de extrañar que estas personas se quiebren. Aunque, la novata, tiene un final más ligero de lo que podrías imaginar. Siento que tenía el potencial para terminar con un tono mucho más oscuro. En la búsqueda de la excelencia atlética, a menudo se presenta como un gran objetivo, un gran estándar, y es una búsqueda noble y heroica. Desde, Rocky, hasta, Karate Kid y cualquier película deportiva donde alguien se esfuerza por ser el mejor absoluto, se celebra como algo grandioso. Pero con las mujeres, como en esta peli o El Cisne Negro, este tipo de impulso intensivo se ve como locura. Y ahora te pregunto, ¿lo será? Bueno, mis reinas, espero que sigan disfrutando estos videos, así que, no olvides darle like y dejar un comentario. Y si tienes tiempo comparte el video. Ayúdame a seguir creciendo. Y como siempre, gracias por acompañarme. Te invito a ver el próximo video. Besos.